El incómodo momento que pasaron Carrera y Sprint con un extraño en España. Mario, Mario nunca salió del armario. ¡Ah! Porque Mario en realidad no era Mario. Sí. No, no, era el Willy. ¡Ah, en serio! ¡Lily, toma puta! Ambos streamers que se encuentran actualmente en el país europeo compartieron una transmisión a través del canal de Twitch de Carrera en donde mostraron parte de su actividad en la noche de Madrid recorriendo la ciudad y yendo a una casa de comida rápida en donde compraron unas hamburguesas. En ese sentido, el directo se desarrollaba con total normalidad con diversas personas que se les acercaban para pedirle una fotografía, un autógrafo o darles algún obsequio. Pero en un momento dado un extraño, comenzó a hablarles sobre los muñecos que les habían dado unos fans generando una situación incómoda dado que no se comprendió cuál fue su intención que finalizó luego de tirarle los peluches a Carrera contra el celular. Sin embargo, el hecho no pasó a mayores y los dos influencers continuaron con su streaming sin inconvenientes y fue hasta el propio Sprint quien sostuvo que ya les había pasado que se les acerque gente aún más rara quedando todo lo suscitado. En una anécdota. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, pero estoy en modo mono y encima, montado encima de Mario, ¿sabes? Ah, sí, ¿esto de acá? Sí, sí, como eso, como lo que ves. Sí, es un mono salvaje. Es un mono cogiendo ese amarillo. No, no, cogiendo ese amarillo no. Es un mono, a ver, es un mono. A ver, estos son monitos, ¿no? Sí. Mario en realidad, Mario, Mario, Mario nunca salió del armario. Ah. Porque Mario en realidad no era Mario. Sí. No, no, era el Willy. Ah, ¿en serio? Willy, toma puta. No. Pobrecito Mario, amigo. Puta tu vieja. Oye, puta tu vieja, me la follo. Ese fue el primer esquizofrénico que nos cruzamos en Madrid, ¿no crees? No, hubieron otro.